Gracias, Presidenta. Yo era para, la verdad que realmente escuchar algunas cosas hacen que sea difícil este diálogo que proponen y que nosotros realmente queremos tener. Hablar de ridiculez, hablar de vergüenza. No necesito que un senador nos diga los números, sino que el presidente de la Comisión de Presupuestos nos diga cuál fue el informe que pedimos de la Oficina de Presupuestos respecto a los números. Porque hay una obvia subjetividad. Ya sabemos que se calculó con el 2016 el número, ya lo hemos planteado y hemos planteado que ese número es insuficiente. Entonces, ¿cuál es el informe de la Oficina de Presupuestos que se dijo acá que iba a llegar? ¿Cuál es el número? ¿Dónde está el informe de la Oficina de Presupuestos que solicitamos y que se dijo un compromiso explícito que se iba a presentar? No soy ni desvergonzado ni soy un ridículo. Ninguno de nosotros. Estamos haciendo un planteo claro. Son números. Son números, muchachos. Son números. Con todo respeto, son números. Entonces, acá lo que no se entiende es que, como lo planteó con claridad la senadora Taliaferri, acá se está haciendo una pantomima. Lo que se quiere es cerrar el debate para poder llegar a la sesión la semana que viene sin necesitar los dos tercios y no tener que tratarlo sobre tablas. No se puede ni esperar el informe, que no solamente lo pedimos nosotros, sino que también lo pidió la senadora Fernández Sagástica. O retiró el pedido sin avisar, porque quizás lo retiró. Pero nosotros no lo retiramos el pedido. Nosotros queremos el informe. Y hubo un compromiso en hacer el informe. Para eso está la Oficina de Presupuestos. No para que nos diga el presidente de la Oficina de la Comisión de Presupuestos cuáles son los números y que diga que, como no creemos en esos mismos números, somos unos desvergonzados o unos ridículos. No es la forma de tratarnos. No es la forma de tratarnos. Acá ha habido una estrategia. Cada uno plantea a los oradores de acuerdo a la estrategia, presidenta. Si usted no va a convocar a un orador, nos tiene que avisar, porque el ministro Lacunza iba a agregar información que no está arriba de la mesa. El ministro Justi iba a agregar información que no está arriba de la mesa. Y cada uno de ellos estaba de acuerdo a la información que iba a dar. No iban a repetir el mismo discurso. Entonces, si no se van a plantear o se va a retirar de la lista, también nos tiene que avisar. Es parte del trabajo que tenemos que hacer. Si queremos trabajar colectivamente, constructivamente. Porque si no, el planteo es vacío. Y eso es lo que estamos viviendo. Planteos vacíos, relatos de discurso, de diálogo, que después no se traducen en el accionar de la comisión. Porque usted trata con mucho respeto y dirige esta comisión con mucha cuanimidad. Se lo he dicho y lo repito. Pero esa cuanimidad también tiene que estar planteada en la forma que se convocan a los oradores que nosotros presentamos. El ministro Lacunza, el ex ministro Lacunza, dijo el martes que el jueves a la tarde estaba disponible. Porque lo llamé en este tiempo. Tengo el intercambio de mensajes con la secretaria de la comisión. Y no digo nada respecto al trato. Estoy seguro que la secretaria, que es una mujer respetuosa, lo ha hecho de esa manera. Pero no sabíamos que no iba a hablar el ministro Lacunza, como no sabíamos que iba a hablar el ministro Justi. Y los otros funcionaron, el ministro Campos. Es decir, tenemos que saber quién va a hablar y quién no. El ministro Campos fue el que recibió esta policía. No era una persona menor. Entonces, lo que pido es, si vamos a poner palabras, respaldémoslas con hechos. Si vamos a pedir un informe de la comisión de presupuestos y de la oficina de presupuestos, el informe tiene que estar. Tiene que estar. Es un elemento fundamental. Porque ahí se pierde la subjetividad que cada uno puede tener. Ustedes no creen en los números nuestros. Nosotros no creemos en los de ustedes. Por lo tanto, tiene que haber una tercera parte objetiva, que es la oficina de presupuestos. Y hoy no está. A pesar de que la convocamos y que hubo un compromiso del presidente de la comisión de presupuestos, de qué va a estar. Si pedimos una lista de oradores y no se van a convocar a todos los oradores, nos tienen que avisar. Es parte de tener un funcionamiento claro y concreto. Entonces, no disfracemos el cambio de funcionamiento detrás de un discurso distinto al que queremos sacar el dictamen del día jueves para que en la sesión del día jueves que viene se pueda tratar el proyecto. Por lo tanto, la pantomima de todo este diálogo y estas sesiones que tuvimos se concreta porque no podemos ni siquiera escuchar los oradores que planteamos. Y la verdad es que no es la manera. Como dijo el Senado, ustedes tienen el número. Entonces, ¿cuál es la razón que se quiere prepotear de esta manera? Porque sacar nombres de una lista de personas que iban a informar sin avisar es prepotear. Y no es la manera. No es la manera. Le pido disculpas, Presidenta, porque realmente usted ha sido, como le repito, por tercera vez en el día de hoy, ecuánime siempre. Ahora, no es esto lo que hicimos con la Comisión de Reforma Judicial. Ahí sí se escucharon a todos. ¿Por qué aquí no? ¿Cuál es el apuro? Si, como dijo el Senador Caserio, el Presidente de la Comisión del Presupuesto, ya hay un sistema que resolvió. No pasa nada si lo pateamos una semana más. Diez días más. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el apuro?